es que lo que es mi gente pero el revés mi gente vamos a salir a darle el real mantenimiento a la chichita y luego así que vamos a salir con 20 dólares a ver qué se le puede hacer va a poner la más bonita de lo que ya está aunque muchos no lo crean por la persona mía de él es la mejor pasora que nivel de gloria la va a poner de kilo verdad guapa verdad guapa entonces la vamos a poner de kilo mi gente con 20 dólares así que acompañan a ver este vídeo eso es la parra de los bailes hace un vídeo de la pasora a ponerla nítida y usted que es lo que ah tú sabes cómo es vamos pues ahora con un vídeo un vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya tu sabes mi gente. Gracias. No es ni un dólar. No es ni un dólar. Un centavo. Un centavo. Mira que estamos haciendo un video. Un video vlog. Un centavo. 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ponerle la copa nueva para ahora ¡Vamos a salir para el YouTube ya que yo voy a comer el salido! ¡No vale! y ah 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 oh a 1 2 ¡Vamos! No me grabes, no, no, no. No me grabes, no, no, no. Vamos a dar 100 dólares, el que encuentre bien y que se llama Oreja en el grupo. La de todos se llama Oreja. ¿Cuál será? 10 dólares. Hay un fallo, ahí me ponen a aprender esto y se dejo mi gente. Vamos a ver si está jugando el fallo. Estamos dando y dando bien. Y no va. El gano se junta y a Nueva York. El gano se junta y a Nueva York. El gano se pedió. Vamos a play. Vamos a ver que todo día. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ahora por alofo que dicho de que rapaz eso no es nada verdad entonces censura ah ya si estamos hablando ya yo se que mi gente ya la vagina está cambiando dale yo ahora cuidado ahí ya ahí estamos hablando mi gente ya aprendí a poesía y ahora está aprendiendo en el perú rd en youtube oyeron mi gente esto es una promoción mi gente él me la está arreglando gratis él me la está arreglando gratis a mí cojan para acá oreja tú me la está arreglando gratis mi gente cojan para acá entonces esto es una promoción para ella esto es un intercambio no es un intercambio es un intercambio esto no es que le de para atrás claro el mago si no es de las reglas te me desaparece bueno mi gente el proceso ya está largo no mi gente vean ya está nítida ya la vasola arreglada con 20 dólares pero no hace falta algo nada más que ustedes ven ahí hace falta la lavar mi gente hablamos ahora hablamos ahora ah mi gente llegamos aquí a un lavadero ahora en el agua ¿cuánto te vas a quitar en ahí? la baila en el medio ¿cuánto? la baila y yo te lo hice con cena ya tú sabes mi gente son 200 y si nada más hay 100 entonces se le tira agua sin el shampoo no, pero acá te le da algo hebre para hacer esto le da como acá ya, pues está hebre entonces son 30 hasta la tienda por la tienda me salp google vas a 3 y y y 6 y y ... nosotros vamos 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 Música 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 eso es para donde yo no pueda meter el lodeo, donde yo no le meto el lodeo, eso le va a dar cuando yo no llegue el lodeo mismo, me puedo cortar, eso le da ya ustedes saben, técnica para los lavadores pero yo digo allá, eso negro ahí que se ve, eso está dañado, con que se le quita eso obligado tiene que pintarlo, píralo ahí vea, pintarlo obligado, píntalo obligado eso tiene mancha ya tu sabes, por ejemplo si la mancha vea así otra, se le vea pegado, se le vea quitado pero si tiene mucho ya eso, tu sabes que los blancos es el diablo mi gente no me voy a ir más a comprar esa pieza, eso que está ahí, que se ve, eso tiene como una parte roja yo solo lo voy a poner ahora mi gente, para que en realidad el cambio se le vea nítido, nítido la suela está dando un cambio ahí excelente cambio excelente ahí en realidad ya hay videos, ustedes quieren que le cambie también el interior más adelante en un próximo video en realidad ¡Gracias! 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 ¡Aveguillón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bendiciones!